Ah, un golazo, ¿eh? Que nos acercará la gente de Rigorítico Logros Río Segundo y para participar tienen que enviar la palabra asado, que está explotando el teléfono, asado. Los tres últimos números, el DNI, nombre y apellido. Los llamamos mañana jueves entre las 14 y las 16 y el premio lo retiran el día viernes por aquí por Radio Pulso. Muy bien. Estaba viendo cuando estamos en un miércoles musical algunas noticias que tienen que ver con Luis Miguel. Muchos dicen que está en la banca rota, chicos. Y hay algunas fotos que han salido de su cara muy cerca porque dice que para, bueno, publicar obviamente en sus redes sociales tiene un bastante chequeo de, digamos, de qué se pone, qué filtro le pone y demás. Pero parece que está hinchadito, chicos. No, desde que se sacó el diastema, los dientitos separados y se puso dientes nuevos, ¿eh? Ya empezó a hacer otro, Luis Miguel. Está gordito, igual. Bueno, se pospuso también la publicación en Netflix de su serie, ¿no? Para el año que viene, para el 2021. Y parece que tiene varios millones ahí en Veremos que implican los contratos y demás. O escucha, Luis Miguel. Esta canción la estoy versionando justamente con Andrés Vinales. Qué complicado que esté. Estamos haciendo un cuartecito con... Si tú me hubieran visto siempre la verdad. Las mujeres flotan con ese tema. Sí, me encanta. Si no tuviste a marido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te amé. Serías en mis sueños la mejor mujer. Si no tuviste... Acá le cambia la letra en cor. Va a andar, certero. No. Pero bueno. Está buena, está buena. Una canción de despecho. Yo sé que el año pasado hicieron una encuesta de cuál es el mexicano ideal, junto con mujeres de México que votaron, y salió Luis Miguel por afano en el número uno. Sí, pero es que hasta gordito le doy. Sí, yo creo que... Píreme, me tengo hambre, le ponen. ¿Por qué es que juntó los dientes? Se te queda hermoso. ¿Qué es que juntó los dientes? Algo se ha hecho en el pelo, que es como un pelo flotante, una pelulanda, ¿no? Es muy fuerte. Y él en sus recitales, si ustedes se fijan bien, tiene un monitor de un lado. No tiene... Tampoco. Bueno, tiene un monitor de un lado y un monitor del otro. O sea, pantallas de un lado y del otro, donde se va chequeando cómo está así, porque dice que a él le encanta estar por el hijo arriba del escenario, ¿no? Entonces se mira en los monitores y se corrige sobre la marca si el pelo está mal, si la corbata está chueca... Yo le haría un toque de cejas con un microblanc y alguna cosita... Sí, casi... Como una cita sin cejas. Sí. Pero qué lindo que era, ¿no? Oh, cuando era... En esta época... Sí. Era... ¡Oh! Era una cabellera melenuda... ¡Uy! Una de más vida vivida que... Y aparte era tan lindo... Es que arrancó de... Las mujeres... De muy chico arrancó. Ahí... Entonces vimos todo el crecimiento. Imagínense que a los 20 años estaba justamente grabando, editando el disco 20 años y era un papurri. ¿Usted dice que era como Alborán? ¿Se animara a salir del placar? ¿O estará como mujeres, Luis Miguel? No sé. O sea, ahora salió el hermano menor, Sergio Gallego, el hermano menor de Luis Miguel. ¿Ves por Sergio Galleguillo? No, Gallego. Porque es Gallego Basterri, el nombre completo de Luis Miguel. Luis Miguel Gallego Basterri, que dijo que va a sacar un libro el año que viene donde va a debilar información que nadie tiene sobre Luis Miguel. Ah, bueno, ahora empezamos como a tratar de... A chopar, chico. Y ya con la serie, la primera temporada de esa serie, él como que repuntó un poco en sus finanzas. Sí. Y ahora se supone que se va a empezar a filmar la segunda parte. ¿Sabe con qué medida de colgada pensando? Vio que usted dijo que la serie se pospone para 2020. Sí, 2021. Perdón, sí, 2021. Ustedes se imaginan, supuestamente, Dios quiere la Virgen, aparece una vacuna para este virus. El 2021 va a ser un descontrol de info, de movimiento, de show, de televisión, porque... Y es como un volver a nacer, porque van a ser tomados desde otra perspectiva. Las calles, los houses, la tele, va a ser una locura total. Bueno, y dentro de ese 2021 están esperando planes para ver qué será de esta serie de Luis Miguel. Luis Miguel, que, bueno, va a tener detalles que no se han visto hasta ahora. Yo ya tengo shows confirmados para el 2021. Por eso se los digo, porque, claro, que no se pudieron hacer este año aniversarios de fiestas patronales. Y el año que viene ya estamos confirmados, pero va a ser una locura total. Y de eso vamos a estar hablando con mi querido amigo, que ahora en instantes, ya ya al aire, lo vamos a tener en vivo desde Salta, a mi amigo el chaqueño Palavecino. Muy bien. Gracias. Yo estoy aquí en Fernet con Coqui y tengo el honor, el agrado, la alegría de estar en comunicación directa con él, Oscar Chaqueño Palavecino. Hola. Buena. Coqui, querida, ¿cómo andás? Hola, mi amor, qué placer. ¿Cómo andás? ¿Cómo me andás? ¿Cómo me andás? Espero que no te haya hablándome ni pronto, cagando la siesta, chaqueño. No, no, ya sabía que me ibas a llamar y bueno, salí acá un poco afuera para tener, porque tengo más señal por WhatsApp que por Internet, por... Claro. Digamos por el... Que por Antena, claro. Oscarcito mío, contale a la gente, ¿dónde estás ahora? ¿En Salta? ¿En tu casa? Sí, sí, estoy esperando uno de los músicos que vengan, estaban en el estudio recién. Estoy haciendo la pieza del estudio, todo, con sol, los atrapadores de música, todo lo que hay dentro del estudio. y bueno, estoy ensayando, preparando para hacer algo de streaming por el día 4. El día 4 de julio. De julio. ¿Qué te viene? ¿Un streaming tuyo, exclusivo? Sí, sí, sí. No con otros artistas. Tu streaming, el 4. ¿Y eso sabes dónde va a salir? No, conmigo. ¿En tu Instagram? Bueno, sale por streaming, pero, bueno, en realidad, hay que comprar la entrada, no sé cómo es la cuestión, que es nuevo para mí, pero bueno, están necesitando la gente de uno. ¿Qué dice que hay que adaptarse, ¿no?, a estos nuevos tiempos en los que hay que hacer cosas que por ahí uno no está acostumbrado y manejarse con la tecnología y todo eso? No, yo apenas atiendo el teléfono y mando un WhatsApp y tanto ni escribo. Tengo fácil 10 computadoras, pero no se maneja ninguna. Bueno, pero tu gente se encarga de eso, obviamente, y la gente que ya te conoce, todo el mundo te conoce, se mete en tus redes y averigua que el 4 de julio vas a estar ahí en vivo, no me lo pierdo, yo me compro la entrada ya. Chaquenito, bueno, es la forma de llegar a la gente y la forma de trabajar también, no nos olvidemos que vos, Kofi, que conoce el palo, y tus compañeros porque nos lo has presentado con quien. Ay, te lo estaba por presentar, estoy con Demian Díaz y Mavi Lacobara, te saludan, Demian Díaz. Saludo grande a los dos compañeros de esta gloriosa mujer que siempre hemos tenido la suerte de estar en un escenario, tener una linda amistad. Siempre pasándole bien Chaqueño a nosotros, cantando, comiendo asado, tomando vino. Haciéndome tomar la madrugada con otros que venían de otro lugar en Buenos Aires, yo, un tipo serio al que me iba a trabajar y bueno, tomar champán esta hora. En las 9 de julio a las 6 de la mañana tomando champán. Qué anécdotas que tenemos con Oscar. Escúchame, mi amor, me imagino que te estás preparando, porque la gente del otro lado quiero que lo sepa, y estás ensayando para grabar la canción que te mandé, ese hit que vamos a cantar juntos, una tienda cuartetera. Ya, ya, ya lo tengo más o menos, pero vamos a seguir cuartetándolo. Ahora vienen los muchachos. No, no, pero lo vamos a hacer, dame, dame tiempito más porque todavía empiezo los ensayos con esto y ahí en el momento de relax, ahí empiezo a cantar hermosa canción como la canta vos, que es hermoso que la cantaste. Oscar, ¿alguna vez cantaste cuarteto? ¿Te invitaron a cantar cuarteto? No, 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 yo también por receto no me meto en ese rubro porque no es nada fácil, yo entendí que se han mentido varios y es para el cordobés, ¿cuánto es para el cordobés? Bueno, pero yo soy cordobés, te estoy invitando, así que lo tenés totalmente permitido, hacemos una cumbia cuartetera juntos para que la gente la disfrute y prontito nada más van a tener esas imágenes y ese audio, gente, así que paciencia porque estamos todos a full, en realidad, vos estás grabando tus cosas o las mías. Después vení. No, me estaba, estoy llamando a mi chavo porque no se me quería hablar y diría que estaba haciendo la nota. Mirá que yo me voy para asaltas, no me importa. Claro, no le digas venir porque se toma un avión cuando pueda. Chaqueño, te quería preguntar, ¿cómo ves a las nuevas generaciones del folclore? Porque vos sos un tipo que le da mucho lugar a los nuevos exponentes en los escenarios cada vez que podés y querés, pero ¿cómo ves? Porque desde afuera uno parece que se estancó, por ejemplo, en Abel Pintos, en Luciano Pereira, en La Sol, en Vos, y no han surgido nuevas figuras potentes dentro de este género folclórico argentino. Sí, sí, es un montón de cosas. Se ha hecho difícil todo como para que te prenda un número a nivel nacional, un artista, ¿no? Son muchas cosas y muchas cosas favor y muchas cosas como para no llegar es una cuestión no solamente en el artista, sino en la cuestión de... De la industria. Antes vos no tenías antes vos no tenías dónde grabar. Sí. En mis comienzos yo encontré un... lo mínimo que puede ser para grabar en Tucumán porque en la zona nuestra, en Salta, capital, había un solo estudio de grabación. ¡Guau! Eran tantos que iban a grabar y era un estudio que hoy te puede ver, un estudio chiquito que no, no, no tiene la tecnología que hay hoy y... pero eran tan capos porque ese técnico hacía todo no sé, pensaba a veces los cantores grababan en un solo micrófono. Fíjate vos que hay un chillido en un tema de los cantores de la agua cuando grababa y había algo que hacía era cuando Tutu retrocedía y se arrimaba a cantar junto a una distancia del micrófono porque cantaban todos y era el chillido de la zapra, el calzado que hacía en el piso. ¡No! Quedó eso. ¡Guau! Y quedó eso porque va grabado con todo, lo mismo que vos haga un ruido ahí y sale todo por el micrófono. Claro. Hoy se graba por aparte, hoy podés pinchar, podés afinar. Cualquiera se graba en su casa pueden afinarte con la compu a hacer lo que quieran. Pero ese es el problema. Ese es uno de los problemas para mí. Es uno de los problemas porque es lo mismo que un músico que toque tres instrumentos. Siempre va a predominar uno con cuál, digamos, es fuerte. Mejor, sí. Al cual, claro. Y lo mismo, yo creo que es una conjugación de mucha gente, o sea, el productor es productor, el técnico es técnico, el músico es músico, el cantor es cantor. Vos podés hacer todo, pero el que se dedica a ser músico es músico y el que se dedica a cantar va a cantar pero va a ser músico, va a tocar, pero capaz que no, no creo estar equivocado pero nunca se va a destacar de la misma manera al músico y de la misma manera a un técnico, podemos aprender todo. O sea, antes había una profesión que cada uno, como dice, cada chancho y su teta. Estaba loco con su tema, claro, sí, sí. Y había, qué más, una industria que iba a cosquín a ver quién podría ser, se llevaba un, como cuando vos vas a ver un partido de fútbol de chicos, decís, ese chico va a andar. Claro. O sea, lo ven los técnicos, lo ven los que saben, ya más, el que tiene el olfato. Y las grandes empresas, porque era negocio para las empresas geográficas, iban a ver quién, venían, le hacían el repertorio, iban los músicos sesionistas, decían, bueno, vos que cantás con estos músicos, pom, pom, iba y te hacen los discos, estaban ya los medios radiales, gráficos, televisivos, en ese tiempo no había... Claro, todo armado para promocionar a ese artista a través de la discográfica, que hoy no hace eso, no sale a buscar los artistas. No hace eso y es tan difícil hacerlo porque es tan difícil hacerlo y a veces hoy tenés todas las comodidades de tener las redes que de así, yo digo, ¿por qué no salen? Porque digamos que se mantenga en el tiempo y no sé, es como que nadie es dueño de la verdad. Acá dice, pucha, yo le pegué con varios temas, pero uno de los que manda es Amor Salvaje a nivel nacional que es irreemplazable que llegue de la gente, pero nunca pensé que iba a ser así. No, y era otra época, como bien explicas vos, que cambió la industria y cambió esto de las redes de que hoy se pone de moda un ratito, tiene no sé cuántos millones de visitas y después se terminó y aparece uno nuevo. Yo creo que hoy es el problema, hoy es moda. Claro. El folclore nunca ha sido moda y hoy pasa por estas cuestiones y y también se van acabando los grandes intérpretes, los grandes poetas, pueden venir buenos letristas, todos, pero los grandes poetas con la bohemia, la bohemia que la tiene vos, que uno la tiene como intérpretes, pero la bohemia estaba en todo, de armar un tema, cómo. Claro. El poeta no se equivoca y yo creo que todo eso está como faltando. No ha invadido mucho la música foránea de afuera, sin duda somos un crisol de sangre todos, pero este, pero antes era más respetar la música argentina en sí, toda la música argentina. Y eso, Chaqueño, que el folclore debe ser uno de los pocos estilos, no sé si en el mundo, donde los artistas de folclore cantan de verdad en el escenario, no hacen playback, no hacen mímica. Ahora, la mayoría de los estilos hacen playback, bailan y no están cantando en vivo, digamos, el folclore es así, es ahí, bombo, guitarra, y bombo. Y la garganta no tenga, tiene que tener la, bueno, pero está la esencia, está la pureza de los mayores, hay un porqué, pero el folclore es tan rico porque tiene ciento y pico de géneros musicales, géneros, que dentro de eso ya el cuarteto, el cuarteto es un género, porque es folclórico, es muy trupueblo. Así es, el propio pueblo. Entonces, te imaginas la provincia de Buenos Aires debe tener cuarenta y cinco géneros musicales, donde está el cuándo, donde está la cifra, donde está el triunfo, que llegó a la zona nuestra, también, la zamba alegre, pero así, la cantidad, el remedio, todo eso que baila, los grandes profesores de baile, que son los, los que enseñan, y los que realmente siguen manteniendo, que no son, no son tan, este, escuchados y, y bien tratados a veces en los grandes festivales, a veces no les sacan ni los monitores para que bailen, un escenario cualquiera que se pedacen todo, porque realmente hemos sido injustos con, con la gente del baile, y, y son los que enseñan tanto, y yo creo que todo viene, que tenés primero bailar y después cantar, porque llevar todo una, a ver, siempre decimos nosotros, los que hacen luces, por ejemplo, los técnicos, tendrían que saber, del folclore, lo rítmico, de ver, porque ellos, es como si fuese, estarían bailando a su manera, pero ir al ritmo, claro, entonces todo eso, todo eso es bueno, a veces cuando tenés una persona que, que trabaje, que sepa, que acompañe, si no sabe, si no sabe acompañar el gusto, claro, ahí estamos jodidos, entonces, este, vos siempre tienes que, pero donde soy, vos como cordobés, el que toca, para el cordobés, para el cantor cordobés, porque ya nació, tiene la bofemia, tiene todo lo de ahí, capaz que si yo lo incorporo, para una chacarera mía, de la zona, no, toca bien, pero no, no es lo que queremos, ¿me entiendes? Chaqueño, entonces por eso, ¿cómo te imaginas a la industria, después de que pase, todo el tema de la pandemia, el coronavirus, va a ser un resurgir, se van a, se van a actualizar algunas cosas, de los festivales, que es lo que más preocupa, ¿no? Cuando vuelve al ruido, todo, la nueva normalidad, del espectáculo, sobre todo, ojalá sea como que cuando uno llega a una fecha de comandoración, de festejos, de abrazarse y sentirnos bien, porque estamos caídos todos de, todos los que hacemos música, todos, lo que hacemos arte, es lo último en volver, y cómo volvés, más allá de que es una industria, una industria grande, que ayuda mucho al gobierno, porque en realidad se pagan impuestos, porque, a las instituciones, como se, a todas estas sociedades, como Saraí, como todos los humanos. Sí, y sobre todo a la gente, Oscar, porque la gente sin música, o sea, estamos todos necesitados de público, los artistas. Música, música la, música la estamos haciendo, mira, la gente quiere, físicamente, la gente quiere que vamos, y estemos sobre el escenario, no le importa gastar en transporte, qué es lo que, chupar, comer, y disfrutar. Yo veo que hay un paño frío ahora, todo esto de, que es nuevo para mí, hacerlo ahora, no tengo público, yo necesito los aplausos de la gente. Claro, te vas a sentir extraño, con el streaming, ahí, imaginando que la gente está del otro lado, me imagino que no, no es fácil eso. Claro, que me defina, o sea, que me defina qué le gusta, qué no, porque eso es la ganancia de un artista, o la recompensa grande, más allá de que nosotros, nosotros vamos a ser profesionales, por el hecho de que tenemos gente, nosotros cantamos por cantar, porque no hemos empezado a cantar, diciendo, ¿cuánto vamos a ganar? y vamos a cambiar la vida, no, cantamos porque venimos ya de ahí, nos eligen, Dios nos ha elegido a nosotros para hacer esta parte, digamos, esta, esta raza, que somos una raza distinta, aunque seamos, somos humanos y compartidos, una raza distinta, no comprendible a veces, porque, con muchos, porque, no, pero vos estás pensando en hacer música, en cantar, en ir, yo pensaba, sí trabajaba, era colectivero, hacía esto, hace todo, pero siempre primero en la cabeza mía, de cómo hago, y no pensando que voy a vivir de esto, y, el resto es todo, obviamente la gente te eligió, eso es uno, llega cuando tiene que llegar, llega cuando vos, se da la oportunidad de grabar un disquito, y si el único acá, los únicos jueces son, es el público, y vos podés ser, lo más grande, pero podés, a tu hijo, podés poner a, a uno mejor que vos, pariente, todo, pero si la gente te eligió a vos, te eligió a vos, tal cual, y, cuando se crea la magia, aparece sola, y la gente, es una magia de cada, que, que Dios le da a cada persona, y van, se la aprovechaba, o llega el momento que la descubrí, o podés hacer, este, cuánto habrán quedado en el camino, mucho mejores, que no lo han podido hacer, no se han dedicado, tiene, claro, tiene un montón de cuestiones, muchos condimentos, totalmente, totalmente, sí, sí, que uno conoce, que a veces la gente, no, no, no ve, la otra cuestión, que uno, con una mirada, ya nos conocemos, que, que, que hay detrás de nosotros, del artista, y, y esto, este, yo pienso que, no sé, es algo que, que ha venido para cambiar el mundo, sí, lo vemos hasta ahora, eh, no sé, si vos te podés pensar, el dengue, todavía no lo pueden combatir, claro, te vas a esto, bueno, al dengue, vos podés ir a cantar, y estar, y muere gente, y no, bueno, murió el dengue, pero esto, es algo que, donde le meten pánico a la gente, o ponemos, o nosotros mismos, no nos cuidamos, claro, o nosotros, no entendemos, de que tenemos que estar, en la distancia, por más, acá en Salta, por ejemplo, estamos libres, prácticamente, bien, y yo voy a, a caminar, no está el virus, acá el bosque, hubo, bueno, se hizo distintas cosas, pero, no va a faltar, que va a entrar, por algún lado, o como, hay que tener precaución, entonces, nosotros, claro, vamos, y vienen muchos, que me dan la mano, yo le doy el codo, le digo, disculpame, por las dudas, sí, hay que tener cuidado, no hay que perder, de que va a llegar una vacuna, que nos deje tranquilos, a todos, nos ponen la vacuna, y ya, nos quedamos tranquilos, y que vuelvan los festivales, cuando yo digo eso, vemos, y como va a mandar, yo pienso que va a mandar mejor, pero bueno, que Dios bendiga, a todos los científicos, y a todo esto, porque, ay Dios quiera, sí, es una crueldad, en que muera gente, que nada, que venís, si alguien lo, intencionalmente, lo tendrá que pagar, en la vista celestial, si, malditos, por esta, por esta, por esta, como de poder, de las grandes, de los grandes, de grandes fabricadores, de la muerte, porque realmente es eso, somos como ratas de laboratorio, chasqueño, nos tienen ahí, a la espécie, pero bueno, y nos tiene, y bueno, Salta, por ejemplo, está bien, ellos hay el comercio, dentro de los que tienen negocio, están volviendo con todo su personal, a trabajar, todo este, están vendiendo, hay mucha gente que trabaja, los que no estamos trabajando, nosotros, en este caso, yo tengo mucha gente a cargo, viendo como arreglo con mi gente, claro, están todos los artistas, en esta situación, yo no sé cuándo vuelvo, tengo una, tengo mucha plata, para pagar mensual, mucha plata, en obra social, y todo, o sea, hay muchos egresos, y no hay ingresos, y llevarme algo paralelo, ¿qué hago? ¿qué hago un artista? Es decir, tener una peña, para ir ahí, divertiendo con la gente, que gusta del odio, pues nosotros, nosotros nos hacemos, para alegrar el alma, de una forma o de otra, o vivimos de esto, y hacemos mango. Queremos que vuelva el chaqueño, a los escenarios, por favor, escúchame Oscar, tengo que cerrar el programa, me di el lujo, de cerrar el programa con vos, sabes todo el cariño, que te tengo, tanto yo, como bueno, mi gente, y bueno, la gente del otro lado, agradecida, nos están entrando mensajes, 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 le recordamos a la gente, que el 4 de julio, vas a estar haciendo tu streaming, y en estos días, vamos a estar informando bien, yo me asesoro, con tu gente ahí, para que nos cuenten, dónde es, cómo adquieren su entrada, y bueno, si Dios quiere la Virgen, nos vemos pronto, en un escenario, juntos, y bueno, preparamos esa canción. Vamos a grabar el tema, porque yo bien pueda, ahora lo grabo, estoy un poco mejor, a mí me ha caído muy mal, todo esto, porque no puede terminar, mis actuaciones, por Bolivia, por Chile, por todo lado. No, arriba el ánimo, levantarle el ánimo, a la gente, el tuyo. Y no ha sido, sí, 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 pero no ha sido fácil todo, porque si uno se va preparando, una cosa, pero esto es, me imagino un jugador de fútbol, que se quiebra, justo lo mejor, o algo así, o en el caso, en el caso de ustedes, que justo tengan un problema ahí, que no puedan hacer su trabajo, y ha quedado todo a media, ese es el problema, pero todo, todo pasa, no hay mal, mal, que dure, si no hay un cuerpo que resista, dice el dicho. Inspírate, prepara cosas lindas, y prontito volvemos a los escenarios, te agradezco de corazón, por esa nota. Con una sola cosita, un minuto, menos de un minuto, la respuesta a tu compañero, que yo no veo fea, pero la fe, lo último que se pierde, saldrá la vacuna, vendrá, y ojalá nos encontremos, no este año, que el año entrante, nos encontremos todos, de la mejor manera. Muy bien. Festejando en un festival, te quiero Oscar, gracias de corazón. Gracias Chaqueño. Gracias y saludos. Chao mi amor, gracias. Bravo, el Chaqueño para vecino, que lujo. Ay por Dios, mira como cerramos el programa, bueno, era un miércoles musical, lo prometimos. Muy bien. Postergó su siesta, para hablar con nosotros, así que se lo agradezco Oscar. Querida gente, ha sido un placer, hacer este programa, de día miércoles, aquí en internet, con Coqui, Radio Pulso, ya llegan, Carlita Doglian y Luis Bruno. Están un poco loquitos, están loquitos hoy me parece, el clima los tiene loquitos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Nos reencontramos mañana a las 14. Gracias Mavi, la copara. Sí, veníamos prensa, de ver si esto. Gracias, señor Demián. Es la graciosa, dice que se había ido Mavi. Gracias, Bené González. Los controles. Hasta mañana, chaucha. Buenas tardes.